Alrededor de 400 millones de cibernautas realizan algún tipo de consulta en la actualidad en la página de Wikipedia de manera mensual, colocándola entre los cinco primeros lugares más visitados del Internet a nivel mundial. Este portal se ha convertido en una importante fuente en materia de consulta educativa y de investigación, al grado que el propio Jimmy Wells, uno de sus cofundadores, reconoce que han generado un impacto significativo sobre enciclopedias tradicionales. Nosotros consideramos a Wikipedia como el primer paso en el proceso de investigación y esperamos que estemos llevando a la gente a mayor cantidad de consultas. Sin embargo, para este portal, que nació hace 10 años en la casa del propio Jimmy cuando radicaba en San Diego, California, no todo ha sido color de rosa, ya que al igual que otras páginas de Internet, han tenido que enfrentar casos de censura por su contenido en países del continente asiático. Tuvimos tres años sin muchos problemas, pero ya últimamente han estado evitando cualquier tipo de información que tienen que ver principalmente con la independencia del Tíbedo o de Taiwán, pero sí hay un cierto grado de edición y censura en esas áreas. Para el 2011, Wells no prevé grandes cambios dentro del portal, a excepción de una forma más práctica de consulta, pero como fundación estarán abriendo una nueva oficina de Wikipedia en la India. El próximo año vamos a estar abriendo unas oficinas en la India para ayudar con el desarrollo de idiomas en ese país y, dependiendo del resultado, podríamos estar abriendo oficinas en otras partes. Wikipedia ofrece servicios en 10 idiomas. Cuenta con 40 empleados, quienes en promedio atienden a 10 millones de usuarios. Para el próximo año han destinado un presupuesto de 20.4 millones de dólares. Jimmy Wells se encuentra en la ciudad de Tijuana para participar en el evento Tijuana Innovadora, con la finalidad de compartir su experiencia con los asistentes. En Tijuana Innovadora, Alberto Helenes, Uniradio Informa.